...el Belén está instalado en el hall del Ayuntamiento de Alcañiz... ...entramos y a mano izquierda está instalado... ...hay que empezar a verlo por la parte del fondo... ...hacia la puerta... ...pretende ser un canto alcañiz, por tanto es un Belén... ...alcañizano napolitano... ...las figuras... ...son obra de la escultora napolitana rusa... ...pero residente en Nápoles, Lidia Brail... ...hemos iniciado el recorrido del Belén en el claustro... ...que lo hemos hecho por aquí de ruido... ...para que se vea la parte interior... ...luego al fondo tenemos la iglesia, que es de estilo románico... ...y ya aquí tenemos la torre del homenaje... ...como escena central... ...tenemos la adoración de los reyes magos... ...que se ha hecho... ...como homenaje a todos los niños de Alcañiz... ...tanto a los niños como a las niñas por supuesto... ...está representado... ...en un ambiente que es muy querido para los alcañizaños... ...como es... ...el castillo de los calatrabos... ...tenemos el rey negro ofreciendo al niño Jesús... ...el oro... ...el niño Jesús lo está acogiendo... ...y contemplándolo... ...y luego arriba tenemos la gloria angélica... ...que canta la venida del Hijo de Dios... ...es un fabricante de tambores... ...que es el símbolo fundamental de Alcañiz... ...en la Semana Santa... ...la Virgen y San José buscando posada... ...pero como está toda llena y no hay nada... ...entonces tienen que ir a otra parte... ...para que dé a luz la Virgen María... ...la fuente... ...es una reproducción... ...de la original que está en la glorieta... ...y concretamente esta mide 4,80 de largo... ...porque está... ...hecha a medida... ...a la escala de las figuras que tienen 35 centímetros... ...si os fijáis se ha reproducido... ...el escudo de Alcañiz... ...con el año de la realización de la fuente... ...que es 1884... ...y como fondo... ...hemos reproducido... ...lo que se conoce aquí en Alcañiz... ...como el Molinillo... ...que está justo... ...detrás de la Plaza del Trillero. ...invitar a toda la gente de Alcañiz... ...sobre todo a los colegios... ...porque es una lección de historia por otra parte. Música... Gracias por ver el video.